Si tuvieras fe como un granito de mostaza ¿Quién dice? Esto dice el Señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza ¿Quién dice? Esto dice el Señor Le dirías a las montañas ¿Qué cosa? Muévanse, muévanse, muévanse Le dirías a las montañas ¿Qué cosa? Muévanse, muévanse, muévanse ¿Y qué pasará? Si las montañas se moverán Se moverán, se moverán Y las montañas se moverán Se moverán, se moverán Si tuvieras fe como un granito de mostaza ¿Quién dice? Esto dice el Señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza ¿Quién dice? ¿Quién dice? Esto dice el Señor Le dirías a los enfermos ¿Qué cosa? Sanense, sanense, sanense Le dirías a los enfermos ¿Qué cosas? Sanense, sanense, sanense ¿Qué pasará? Y los enfermos se sanarán Se sanarán Se sanarán Y los enfermos se sanarán Se sanarán Se sanarán Y los enfermos se sanarán ¿Quién dice? ¿Quién dice? Esto dice el Señor Y le dirías A los presentes A los presentes ¿Qué cosas? Muévanse, muévanse, muévanse Le dirías A los presentes A los presentes ¿Qué cosas? Muévanse, muévanse, muévanse ¿Qué pasará? Y los presentes se moverán Se moverán Se moverán Y los presentes se moverán Se moverán Se moverán Si tuvieras fe Como un granito de mostaza ¿Quién dice? Esto dice el Señor Si tuvieras fe Como un granito de mostaza ¿Quién dice? Esto dice el Señor Tú le dirías A todo el mundo A todo el mundo ¿Qué cosas? Muévanse, muévanse, muévanse Le dirías A todo el mundo A todo el mundo ¿Qué cosas? Muévanse, muévanse, muévanse ¿Qué pasará? Y todo el mundo se moverán Se moverán Se moverán Y todo el mundo se moverán Se moverán Se moverán Se moverán Do,do, do, lo, 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 lo ha tych Gracias por ver el video.